Algo más caluroso, más latino y muy de moda. Os damos algunas pistas. Es un estado bañado por las aguas del Pacífico a su paso por México. Es la cuna de los mariachis y su capital tiene un nombre tan familiar como Guadalajara. Enseguida vais a comprobar, como dice la canción, que lindo es Jalisco. Viajamos a Jalisco, uno de los estados más representativos de México. La música de sus mariachis y el inconfundible sabor de su tequila son algunas de sus señas de identidad. Entran ganas de conocerlo, ¿verdad? Bienvenidos a Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Una gran ciudad que cuenta con nada menos que 6 millones de habitantes. Guadalajara tiene muchos atractivos, pero uno no puede irse de ella sin conocer su casco histórico. Y es que si os gusta el arte y visitar monumentos, este es vuestro lugar. Uno de los principales edificios es el Teatro de Goyado, de estilo neoclásico. Posee dos torres de estilo gótico, pero lo que seguro que os llama la atención son las cejas amarillas por las que está cubierta. Además de visitar la catedral, hay que sentarse en los bancos de la plaza que se abre ante ella. Sin duda este es un buen rincón para conocer más de cerca el carácter de los tapatíos, que es el nombre con el que se les conoce a los habitantes de Guadalajara. De camino a la plaza Tapatía nos encontramos con la imponente fachada del gobierno. La plaza Tapatía ocupa unas nueve manzanas y en ella encontramos la puente y la plaza de los fundadores, que lleva este nombre porque aquí se fundó Guadalajara. Un consejo, aunque la ciudad es bonita a cualquier hora del día, no os perdáis la imagen de la capital al atardecer. Nos adentramos en la Sierra Madre para conocer un pueblo típicamente mexicano. Se puede acceder en avioneta o en jeep a través de un tortuoso camino de tierra. San Sebastián del Oeste es uno de los pueblos más antiguos de México. La Unesco lo ha reconocido como área protegida y aquí, en la plaza del pueblo, como sacado de una película, encontramos a este jinete y a su caballo, que no es un caballo cualquiera, ya que sabe bailar. Y terminamos nuestro recorrido por el estado de Jalisco en la costa pacífica. Puerto Vallarta es uno de los destinos que más se están promocionando en la última temporada. Podríamos decir que existen dos vallartas. En una de ellas encontramos la antigua ciudad de estilo colonial, en la que aún se conserva el sabor de las ciudades mexicanas. En Puerto Vallarta hay que disfrutar también de su malecón. Con un kilómetro de extensión es un lugar ideal para admirar las obras de los escultores mexicanos mirando al mar. Es difícil encontrar el malecón vacío, y es que este es uno de los lugares con más vida del pueblo. No lejos del centro encontramos lo que podríamos considerar la otra vallarta, aquella en la que se extienden grandes complejos hoteleros. La mayoría de ellos funcionan bajo el régimen de todo incluido. Son así, auténticos paraísos vacacionales. Y como colofón a nuestro viaje, hemos reservado algo tan especial como el paso de las ballenas jorobadas por la bahía de Banderas. La época ideal para observarlas es entre noviembre y mayo, pero sobre todo los meses de febrero y marzo. El tamaño de los cetáceos es impresionante, y aún así, mirad cómo saltan. Sin duda un final de lujo para un viaje inolvidable. ¡Suscríbete al canal!